En realidad, nunca decidí realmente dedicarme a la economía per se. Yo, de hecho, hice Económicas y Derecho junto en España. Sí que es verdad que siempre me interesó, pero cuando yo era estudiante, mis ídolos eran Mario Conde y José María Ruiz Mateos. Y entonces yo, cuando era estudiante en el colegio, yo quería emularlos. En aquel tiempo eran ejecutivos de éxito. Solamente cuando yo ya estaba terminando la carrera es cuando entraron en problemas. Pero mi historia, en realidad, fue que trataba de emular estas dos figuras. Y por eso siempre he sido una persona de vocación fallida, porque nunca llegué a ser lo que quería ser. Bueno, yo en IMD tengo dos papeles. Soy originalmente profesor de finanzas. Yo hice mi doctorado en finanzas y en management y empecé aquí en 2006 como profesor de finanzas. Trabajando sobre todo con empresas y haciendo de educación de ejecutivos. Desde 2014, soy también el director del Centro de Competitividad Mundial. Y en el centro lo que hacemos es investigación orientada al sector público para mejorar las condiciones de prosperidad de los países. Este es un centro que empezó hace 30 años ya y del que yo soy director solo desde los últimos tres. Como académico tienes muchas dificultades de tener algún impacto en el mundo real. Cuando tienes hermanos o padres o familiares que trabajan en la empresa o en el mundo real, siendo académico nunca tienes impacto. Porque lo único que haces es escribir investigación. En el centro tenemos impacto real. Y eso es lo que más me... no solo me apasiona, pero también me sorprende. Que es la habilidad que un centro de investigación puede tener en dar recomendaciones a un gobierno sobre política económica y que los gobiernos te hagan caso. Y yo me sorprendo muchas veces de la fe que algunos políticos tienen en centros de investigación como el nuestro. Y cuál es la responsabilidad que tenemos en decir las cosas adecuadas. Entonces, hay países como Oman, Ucrania, Tailandia o Perú, por decir algunos, en los que ha habido cambios de política económica como resultado de nuestra investigación. Y eso para un académico teórico es apasionante. Yo creo que Suiza, evidentemente, una de las ventajas es la calidad de vida. Y muchos de los que estamos aquí estamos aquí por disfrutar de esa calidad de vida. Yo creo que en mi caso, también, uno de los atractivos ha sido siempre que Suiza es muy internacional. El primer consejo que yo siempre daría, y es el mismo consejo que le doy a mis hijos, es que no predigan el futuro. Es muy difícil saber lo que vas a acabar haciendo. Yo creo que si hay alguien que le interese en las finanzas o la economía y le guste estudiar eso, que lo haga. Pero nunca con el objetivo de ser un banquero o un profesor. Hay que dejar un poco que la vida te lleve. Yo, entre ir y venir en bicicleta y viajar, solo me queda tiempo para leer. Y leo o escribo mucho en los aviones. Pero me gusta siempre tener dos o tres libros en cualquier sitio para ir leyéndolos. He escrito un libro prácticamente viajando, poco a poco, gracias a la tecnología y escribiendo cada capítulo en un vuelo largo. Me gusta mucho la música. Yo, de hecho, empecé a tocar la guitarra porque quería ser músico. Quería dedicarme a eso y tener una banda de rock and roll. Y acabé siendo profesor, que es lo más cercano, como siempre digo, a mis estudiantes. Porque estás enfrente de la clase, te aplauden y pagan por escuchar lo que dices. O sea, que me gusta y sigo tocando. Tenemos una banda en IMD.